Darío Franco Bienvenida la mañana, tan solo yo y el cielo tan azul En mi café, en mi radio y en mi tele, siempre estás tú Para empezar, me levanto de la cama Y voy vistiéndome, así como así Gracias a Dios, tú no puedes verme, llorando por ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Solo esperar la soledad Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Es una pena Un día sin ti Busco tu voz Y el teléfono me llega Al puerto gris de tu contestador Ayúdame Yo no sé cómo pasarme Un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Es un adiós que duele por dos Es un adiós que duele por dos Un día sin ti No tengo amigos No tengo amigos Es un adiós que duele por dos 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 Gracias.